Hola youtuber, hazte informa, pero primero tienes que estar suscrito y activar la poderosa campanita para que todos tus amigos sepan que tienen un canal que ayuda a los pobres, este es el canal que supera todo lo demás, porque subimos todo lo que da el gobierno, como Bonogaz, Bonoluz y todo lo que tenga que ver con el gobierno que sea regalado, nosotros lo subimos, ya lo saben, tienes que estar suscrito y activar la campanita, porque este es el primer canal que ayuda a los pobres, ya lo saben lo van a estar salvado, no 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 hay?" ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!